Mauricio Echazú, ex integrante del equipo peruano de Copa Davis, que además jugó torneos del Challenger Tour y logró estar dentro de los 400 mejores jugadores del mundo, le ha dado la vuelta a la página a la sanción que lo alejó de las canchas. Ahora tiene como objetivo convertirse en jugador profesional de pádel. Va a jugar sus primeros torneos y la idea es estar pronto en el World Padel Tour. Descubramos esta nueva faceta de Mauricio Echazú. El 360 de la pasión del deporte. ¿Tedicaste también al tema del pádel también, Mauricio? Por ejemplo, quien quiera aprender pádel lo puede hacer contigo también. Cuéntame un poco, esa parte nos cruzamos una vez y creo que estabas dando unas clases de pádel también. Es un deporte que se viene con una fuerza terrible acá en el Perú. Terrible, lo que pasa es que es muy divertido el pádel. Es divertísimo, es divertido. Es muy divertido y me gustaría competir, me gustaría competir en pádel. Me comentaste esto, me comentaste. Y hay un World Padel Tour. Sí, y ahora, como tú dices, está entrando muy, muy fuerte el tema del pádel. Y tanto es así que la siguiente semana estoy viajando a Chile a competir. O sea, estoy entrando a jugar torneos, bueno, en un principio nacionales de otros países porque recién ahora se ha abierto una liga acá en Perú, pero recién está creciendo, ¿no? Entonces, quiero ir a fogearme a otros países para poder ir escalando de cierta manera. Pero, claro, realmente entro a jugar pádel y me divierto en todo momento. Cosa que en muchas ocasiones no me iba a pasar con el tenis. O sea, hay veces que en el entrenamiento de tenis yo veía la hora para ver, ok, a veces, ya, cuánto falta para que termine, ¿no? De que estás agitado, de que estás así. Yo acá veo la hora para ver, para que no se termine. Claro, como viendo, ojalá, sabes que falte menos, o sea, que todavía falte más, perdón, para que no se termine y seguir jugando. Algo que yo me pasaba con el tenis. Mauricio, ¿serías, digamos, si sí es este camino? Porque al haber sido tenista profesional, si bien es cierto, es otro deporte, tiene mucho del tenis. ¿Serías el primer jugador profesional peruano de pádel o hay otro en el circuito? Porque no he escuchado. No, si llevo a sacar, bueno, un punto profesional en pádel sería el primero. Pero, sí, acá en Perú no hay, como tú dices, recién está entrando, el deporte recién está entrando bastante fuerte al Perú. Y, a ver, estoy seguro de que en algún momento van a haber jugadores, ¿no? Pero en este momento, por lo menos, no los hay. Veo que te ilusiona, te emociona esta idea de poder competir en el World Paddle Tour. Estaba viendo algunos partidos en Star Plus y, o sea, olvídate, cancha llena, la gente en Argentina, en España, en Chile. O sea, ahora es todo un fenómeno de gente que lo está jugando, pero además que está disfrutando ver las competencias. Sí, y mira, para que miras un poco lo grande que, o sea, lo mucho que está creciendo, los torneos donde se juegan es, por ejemplo, en Italia, se juega en el Foro Itálico, donde se juega el ATP. O sea, terminaba el torneo y creo que es, no sé si a las dos semanas, ponían canchas de pádel y se juega en las mismas canchas donde se juega el ATP. Igual en la Caja Mágica, en Madrid. O sea, creo que fue hace una semana que terminó el torneo y que se juega en la misma sede donde se juega el torneo en la Caja Mágica, en Madrid, el torneo del ATP. Entonces, imagínate, una semana después la cambia la cancha de pádel y se juega el torneo de pádel ahí. Ahora, estamos bien lejos, claro, hasta Paraguay, creo que tiene mucha fuerza el día de hoy en pádel. Chile, Argentina siempre, estos son unos cracks que tienen hasta los mejores jugadores del mundo también junto a los españoles. Pero, ¿en qué momento está el pádel en el Perú? Creo que es un momento incipiente, recién están las primeras canchas. Los clubes ya se dieron cuenta de lo increíble que es para sus propios socios, así como tienen canchas de tenis o tienen canchas de frontón, hoy tener una cancha de pádel en cualquier club social es un hit porque es muy divertido, como lo dices tú, y tener esta infraestructura permite que la gente pueda conocer más el juego. ¿Qué se necesita? Se necesitan más canchas, ¿no? Se necesitan más canchas, más clubes, más jugadores. O sea, estamos en un momento de empezar a masificar este deporte. O sea, todos haciendo su parte, creo, ¿no? Entonces, como te digo, por mi lado, yo sí me gustaría muchísimo salir a competir, poder competir realmente en torneos grandes, ¿sí? Pero claro, sé más o menos, intuyo por dónde comienza el camino y claro, yo ahora puede haber sido que haya sido profesional en tenis y demás, pero esto es otro deporte, es otro deporte, ¿no? Puede ser que tenga alguna facilidad, ¿sí? Pero claro, hay que estar ahí y hay que competir. Entonces, eso es lo que estoy diciendo en ese momento. Salir a competir, ya sea que me ganen fácil o que me meta la primera categoría, por ejemplo. Ahora en Chile voy a competir en segunda categoría y me están buscando partners para jugar en primera. Pero claro, puede ser, lo más seguro es que me ganen, ¿sí? Pero, ok, pero ya voy entrando, ¿no? Ya voy entrando ahí y ya lo puedo ver de una manera distinta. Que eso es algo que también, por todo lo que, toda la experiencia que tengo es, ok, lo normal es que vayas a perder en un torneo. Bueno, lo normal, tú juegas una semana, lo normal es que segunda, tercera, pierdas. En algún momento te va a tocar perder. Pero ahí como lo asumas, a ver si realmente lo pones como un aprendizaje, ¿no? Para ir escalando, creo que esa es la parte importante. Y sí, ahora estamos en pañales, ¿no? Está creciendo bastante el pádel, pero sí, recién están abriendo las primeras canchas. Creo que ya hay unas cinco sedes que están abriendo. O sea, ya si hoy tienes cuál pádel, tienes dónde. Eso sí, es verdad. Tienes. Especialmente en Surco, ¿no? Ahí hay como casi como diez canchas de pádel. O sea, hay lugares para reservar y jugar. Eso sí hay. Cosa que hace dos años no había. Claro, o sea, había un lugar. Un lugar que habían dos canchas y realmente las personas que jugaban eran pocas. Pero ahora ya tengo muchísimos amigos que juegan tenis o que juegan frontón o que juegan fútbol también. Oye, Mauricio, estoy jugando pádel también. Mauricio, te he visto que estás jugando en torneo. Y me escriben, me escriben, me escriben. Que todo el mundo está entrando a jugar porque realmente, pues, es bastante divertido. Y es más fácil de aprender que el tenis. Sí, el tenis es más complicado, es la parte técnica. Yo fui a jugar pádel y contra los dos amigos que jugué, no habían jugado tenis anteriormente. Pero en cinco clases que llevaron de pádel, o sea, la pelota la pasaban. ¿Te das cuenta? O sea, y eso hace que te diviertas en el tenis. Y ya estás jugando. Y ya estás jugando. Aprender a sacar, pegarle bien la drive, a la volea. Hay un tema técnico que se tiene que entrenar incluso desde chico para jugar bien y divertirte. Sí. Claro, tienes que tener cierto grado de nivel para poder divertirte en el tenis. ¿No? Porque si no, claro, es una, pum, la fallo, recojo la pelota, pum, la fallo y estás así. Pero acá, literal, simplemente la pones con la pala y ya estás jugando. Te diviertes con los vidrios. O sea, es mucho más fácil realmente divertirte que en el tenis. Por lo menos eso es lo que yo veo y lo que yo siento. Ahora, siempre tienes que, te buscan un partner en el torneo. Pero usualmente ya en el circuito ya tú podrías competir con una dupla que encuentres que te lleves muy bien. Ese es también el secreto del pádel. Es como más o menos los que compiten en dobles en el ATP Tour y son ya parejas estables. Al comienzo te vas juntando, pero ya hay un momento en el que si tienes éxito con una pareja, deciden anotarse juntos a los torneos siempre. Sí, sí, totalmente. Tienes que encontrar tu partner. Pero claro, ahora, cuando recién comienzas, es, por ejemplo, yo quiero jugar ciertos torneos, ¿sí? Y para encontrar partner tampoco es tan fácil, ¿no? Porque, claro, uno quiere realmente ver lo mejor para uno. Y aunque yo, como te digo, ¿no? Aunque haya jugado Copa Davis, aunque haya tenido facilidad para el tenis. Ese es otro deporte. Y dices, oye, juguemos. Y primero te hacen un escándalo, ¿no? A ver si es que le conviene jugar contigo o no. Bueno, entonces, por eso es que uno, claro, te toca, bueno, me va a tocar comenzar desde los torneos más bajos, por supuesto, y ir ganando ese derecho de piso. Entonces, pero bueno, es algo que creo que todos tenemos que, si es que uno quiere apuntarnos un poquito más arriba, que uno tiene que pasar. O sea, también el que quiere entrenar padel, ¿también estás entrenando padel o es algo muy exclusivo que tienes con ciertas personas que están cerca a ti? Mira, sinceramente, en lo que yo estoy enfocado ahora es en los acompañamientos en Biodaromoción, ¿sí? Claro. Y estoy entrenando padel, realmente. O sea, yo estoy entrenando. Y en mis tiempos libres, sí, doy clases de tenis también, que tengo algunos chicos que compiten, que los ayudo también, y ciertas clases de padel, ¿no? En mis tiempos libres. Lo primero, lo que estoy enfocado es, claro, lo que más me gusta ahora, lo que más me llama es realmente el deporte en sí, el padel, y hacer los acompañamientos en este método, ¿no? Como coach emocional. Gracias por haber visto este video. No te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una transmisión en vivo con un protagonista del deporte. Además, muchas gracias por ser parte de esta comunidad, donde vivimos el 360 grados de la pasión del deporte.